No sé si es Mango o Zara Nena, ¿dónde le doy para desuscribirme? Mira, dale aquí al botonaco este Así ya está, ya no tengo que ver a este capucho más Sí, ya está Pero no le deja like ¿Qué pasa chavales? ¿Qué más te lleváis? Nos encontramos en el mercado de Talán Road ¿Por qué es especial? Es el mercado de la comida callejera de Phoket Y es hoy y mañana solo Ayer y hoy Vamos a probar un poquito de fruta tailandesa Y no sé, y cosas tailandesas Venga, vamos para adentro Esto ha estado brutal Yo lo llamo manzaperas porque está medio camino entre manzana y pera Pero no sé cómo se llaman Están de puta madre Llenan mogollón Joder, cuando esto comes, ¿eh, tío? Yo las usaba en la definición anterior Esto sabe demasiado a pera No es 50-50 La pera me gusta Esto es mango Está bueno, es bastante parecido al de España Esto no se enloquece Tiene hueso Eso se avisa Está bastante bueno Es un sabor muy raro Como a vinagrado No sabría compararlo a qué fruta Se parece esto Pero me gusta, me gusta A uva agria A higo Como a sidra Como algo de alcohol Muy agradable Si tenéis la oportunidad, probad esto He cogido uno de cada Mini frutas No las he probado nunca Esto no es fruta Imita frutas, pero... Y vegetales Si es que estoy tonto Esto es una berenjena Esto será un tomate Esto es un apio Esto es una zanahoria Están buenos Muy dulce Saben todos exactamente igual Molaría que cada uno cambiara un poco El interior es pasta de judía Como los dulces estos japoneses Está bueno, acabado Vamos a por más movida Esto se supone que pica un poquito Pero no va a picar nada Son pasas totalmente Pasas enormes Y están bastante buenas Llevan azúcar alrededor Porque no son muy dulces ¿Quieres probar, tío? Pero pica nada No, no pican nada Luego, luego no quedan Sabra nunca Súper típico Es mango con sticky rice Yo creo que esto con la mano ¿No? ¿No es lo que? Buah, está brutal Arroz morado Buah, bestial, eh Dicen que hay una cosa que a todo el mundo le pasa Se escandaliza Y ahora voy yo a comérmela Un poquito de piña Está súper dulce la cabrona Le falta una pizza a esto Si alguien me ve comer pizza con piña Pues se le suscriba Yo otro día vi uno que le metía a un Subway Y lo enrollaba en una pizza del top Es una opuesta, hermano La comida definitiva Si quieres grabar como me la como de un bocado No, no te lo puedes comer de un bocado ¿Quieres verla? Me he comprado una piña de estas pequeñitas El trujero dice que no me la puedo comer de un bocado Y yo digo que sí Casi muero Hasta la próxima Así es jodido, eh Si hubiera dos dedos de frente Hubiera sacado la piña No te juega la vida, eh Estoy retrasado Si no llega a ver nadie grabándolo Lo hago igual Qué lo triste Hostia, ¿venden platonitos?